Le pregunté a la flor si tú me quieres mucho Y contestó a la flor que sí, otras que no En esta incertidumbre de ver que no me quieres Mi corazón se muere de pena y de dolor Cuando me dice sí, renace la esperanza Y vuelvo a preguntárselo saber tu amor Entonces como un eco se oyen estas palabras Dicen las margaritas que no me quieres, no Dice la flor, dice que sí, dice que no ¿Por qué razón me dices si me dices no? Cuando tú me besas yo me digo con razón, mintió la flor Si después de un beso no me quieres digo yo, mintió la amor Dices que sí, que sí, que no ¿Por qué razón me dices si me dices no? No me digas nunca que jamás tú me darás el corazón Porque si no me matarás No me digas nunca que jamás tú me darás el corazón Porque si no me matarás Porque si no me matarás No me digas nunca que jamás tú me darás el corazón No me digas nunca que jamás tú me darás el corazón No me digas nunca que jamás tú me darás el corazón